Estamos aquí en uno de los sitios más emblemáticos del pueblo, la Chorrera de Balastar, y es un lugar de tránsito de la Carrera por Montaña Faraján. Los corredores en esta tercera edición de Carrera por Montaña Faraján se enfrentan a una distancia de 22 kilómetros y unos 1.300 metros de desnivel positivo, que discurren entre zonas técnicas, zonas un poco menos técnicas con pista forestal y cortafuegos. Y también en un 5 o 6% un poco de asfalto y zonas de hormigón. En el tema de voluntarios tenemos en torno a unos 50 voluntarios, que son voluntarios de aquí del pueblo, que se vuelcan ese día con la carrera. Y luego en el tema organizativo estamos tres personas, entre ellas una soy yo, otra es Antonio Delgado, que es el concejal de Deportes del Ayuntamiento, y otra su hijo, José Antonio, que es el que se dedica al tema de meter datos en el ordenador a la hora de hacer el conometraje y demás. Antonio Delgado, el concejal de Deportes, se encarga más de lo que es el tema económico, y yo estoy más metido de lleno en el tema de a pie de campo, en lo que es el recorrido, marcarlo, junto con ellos también hacemos el balizamiento. En lo referente al tema de inscripciones, este año nos hemos quedado bastante sorprendidos, porque hace unos 10 días aproximadamente que hemos cerrado inscripciones, lo que se suele decir primero de noviembre, el año pasado, la segunda edición, se cerraron a último de noviembre, por lo tanto el grado de participación este año ha sido de un porcentaje mucho más alto, y eso es señal de que la carrera está bien organizada y de que la carrera está cogiendo, digámoslo así, un poco más de fama entre los corredores. Me gustaría decir que en la carrera por Montaña Faraján, el corredor cuenta con 5 puntos de habituallamiento, de los cuales todos llevan agua e isotónica, son unos 300 litros de agua y 300 litros aproximadamente de isotónica, y 3 de los habituallamientos también incluyen sólidos, como puede ser tipo de fruta, plátano, naranja y geles y dulces de chocolate. Ese día, aparte de los corredores, como cada corredor suele traer su acompañante, son unas 600 o 650 o de ahí para arriba, las personas que acuden al pueblo, y desde aquí también me gustaría invitar a todos aquellos que son, como bien has dicho tú, amantes de la naturaleza y del deporte, que se pasen a ver el ambiente. No podemos permitir de ninguna manera que se participe en la carrera sin dorsal, pero están igualmente invitados a que vengan y vean el ambiente, las entradas metas de corredores importantes y que tienen bastante nombre en lo que es el mundo de las carreras por montaña.